Hola, yo soy Cristina Toso, yo soy la promotora de l'Europea de Padova en 2012 y hoy en Pielce yo voy como ambasadora de paz por los pueblos de Europa en ocasiones del 1 de agosto donde todos nosotros recordemos el 1 de agosto de 1914 un evento terrible que ha destruido toda la Europa, todos los pueblos y hoy los pueblos de la Europa se returban en Europeade por la Europa del corazón, por la Europa de los pueblos, por la Europa de la paz yo atiendo vosotros en Pielce, en Polonia, por la nueva edición del Europeade hasta luego ¡Gracias!